¡Bum! ¡Arrancó Jaina a moler! ¡Arrancó la molienda! ¡Tiene problema! ¡Esa es la materia prima de este espacio! ¿Quién le dijo a Danilo Medina? ¡Dios! ¿Quién le dijo a Danilo Medina que los políticos que todavía se están dentro del PLD que le llamó ratas? ¡Ratas políticas! ¡A los traidores! ¡Traidores! ¡A los traidores! ¡Ese es el nombre! ¡Oígame, los líderes! ¡Ese es el nombre que deben... ¡Mentira! ¡A los líderes! ¡Los traidores! ¡Los verdaderos líderes y representantes del pueblo llaman a los enemigos por su nombre! ¡Eso es un acto de cobardía de Danilo Medina! ¡Eso es verdad! ¡El salir en el día de ayer que las ratas, traidores políticos que todavía se están dentro del PLD ¿Cómo le llamaríamos a tu familia? ¡Pero esos no son traidores! ¡Que traicionó! ¿Cómo que no traicionaron? ¡No son traidores! ¡Usted sabe lo que es traicionar la confianza de su hermano! ¡Es peor que eso! ¡Usted traicionó la confianza de su hermano! ¡Que dirigía los destinos del país! ¡No se asume que Danilo no sabía lo que estaban haciendo sus hermanos! ¡Es que sí lo sabía! ¡Él dice que no! ¡Y no puede haber traición! ¡Pero en su momento! ¡Si él lo sabía! ¡No, no! ¡Espérate! Leonel Fernández había advertido que el PLD sería presidente hasta el 2044 Una fábrica de presidentes hasta el 2044 Entonces, ¿cómo usted le llama rata a los supuestos traidores y no identifica a los traidores dentro de su empresa que es el Partido de la Liberación Dominicana? ¡Un acto de cobardía! ¿Quiénes son los que traicionaron al PLD en las elecciones? ¡Juéguesela! ¡Conviértase en un hombre, Danilo Medina! Los que dejaron al candidato correr solo ¡Solo! ¡Abandonados! Que usted sí sabe verdaderamente quiénes son los traidores y tienen nombre y apellido y tienen funciones dentro del PLD ¡Te voy a decir algo! ¡Ah! ¡Ratas! Te voy a decir algo y el común de los mortales dominicanos ¡Un acto de cobardía! No sabe, muchos PLDistas no saben que el equipo que encabezó la campaña del candidato presidencial del PLD fue orquestado por Danilo Medina y la mayoría de esos elementos son del equipo político de Gonzalo Castillo para que usted lo sepa y el equipo político de Gonzalo Castillo fue el que empujó, montó en una plataforma la candidatura de Abel Martínez que se lo entregaron en un 39 Gonzalo es un traidor y lo devolvió en un 10% Gonzalo es un traidor No, no estoy diciendo que sea traidor El otro, ¿cómo se llama? Sino que fue errado todo lo que hicieron El que estaba en turismo ¿Cómo es que se llama, Mello? Francisco Javier García La bella salúa Es un traidor, te pregunto yo porque como tú estás hablando de traidores y ratas que están dentro del PLD vamos a tener que ponerle nombre porque la alta dirigencia del PLD aquí todo el mundo la conoce Ahora todos son ratas entonces Margarita Cedeño Es traidora Esa no votó ni siquiera Y entonces, ¿qué es? Francisco Javier estaba fuera del país también Ah, ¿y entonces qué es? Ahí están las ratas Ah, yo no sé Entonces, si tú eres un líder y conoces tus ovejas ponle nombre y apellido Y seguirás siendo el presidente del partido Y cuáles son las ratas que posiblemente ahora para las elecciones el Congreso del PLD ¿Te van a apoyar? Juégatela y haz la cosa como debe hacerla verdaderamente un líder con responsabilidad y sobre todo respeto a la gente seria del PLD o que le corte la cabeza a las ratas que desate una cacería a lo interno del PLD y que persiga las ratas y los expulse Es que él no tiene valor para eso Si usted no le arranca la cabeza lo debe expulsar Es que Danilo Medina no tiene valor para eso caballero déjese de eso pero Danilo es el gran estratega histórico del PLD Y Francisco Javier el más ganador de todo con ese presupuestazo que tenían cualquiera Y el poder en la mano cualquiera gana Y la decisión de usar esos cuartos como lo usaron Y entonces Así cualquiera gana Así cualquiera gana A mí que no me vengan con esa báile Los grandes guruses Vea guruses Así se fue Miren, le quiero tocar el tema que ha estado en la picota que ha estado en la palestra desde hace una semana y media y es la cantidad de asesores Parece que esa es ahora la dinámica del Partido Revolucionario Moderno en el gobierno encabezado por Luis Abinader y algunas de las principales alcaldías del país que son gerenciadas por los perremeístas En Santiago Alcaldía, Ayuntamiento dirigido por Ulises Rodríguez comienza con este relajito ¿A quién nombró de asesores? De contratar asesores Porque muchos de ellos no quieren ir a recoger basura No quieren ir a ensuciarse las manos en la alcaldía de Santiago No quieren coger lucha Ha nombrado entre 10 y 15 asesores que no estaban en el organigrama anterior Que no estaban Y eso funcionaba muy bien Sin todos esos asesores Ulises La gente te está viendo La gente está mirando Si usted no ha podido escoger dentro de su partido a gente capacitada Búsquelo fuera Pero no nombre gente de su partido y encima de eso le nombre asesores en el mismo departamento porque de nada sirve Eso es dilapidar el dinero Eso es desfilfarro Usted nombra un gerente de un área y le tiene que nombrar dos asesores Entonces todo el dinero se va a ir en empleados y en asesoría Así no Ulises Así no funciona la vaina No es pro industria que tú estás dirigiendo Es el ayuntamiento de Santiago Que estaba en un posicionamiento elevado en el tope a nivel nacional Entonces Nombras gerentes de áreas de departamentos que no funcionan Me dicen que hay departamentos como el de hipotecas que quien dirige allí llega a las 8 de la mañana y ya a las 9 y media está saliendo por detrás y regresa a las 4 Y antes de las 5 se está yendo Y ahí no hay que ponchar para entrar a trabajar Y ponche y se va Es la cabeza del departamento Entonces Ulises Los ojos están encima de ti No cometas el error de querer complacer a los compañeritos del partido Se le da puesto al que se puede El que está capacitado Al que puede asumir Claro porque esa nómina no soporta Eso La nómina de la alcaldía oígame no soporta Pero esa nómina si hay en Chimo Cuarto No Lo que pasa es que esta ciudad demanda de mucho dinero No hombre Pero después Le quitaron ese pedazo de aquel lado Hermano Después Le quitaron a Santiago José Recuerde que el presupuesto dependiendo de la cantidad de habitantes También es eso Entonces si le quitaron un pedazo se redujo el presupuesto Eso es directamente proporcional Que se redujo Claro que se reduce porque le quitaron una parte Pero yo no he gritado por eso ¿No? Claro que no No, no, no yo no he grito por eso Porque le quitaron la parte más conflictiva La conflictiva sí pero la parte económica no Sí Bajó el presupuesto Pero Santiago Las recaudaciones subieron pero el presupuesto que viene por el porciento que le toca Pero ¿Cuántos millones recibía Santiago mensual? Recibe Bajó Bajó José El caso es que eso no justifica Que Santiago recibió 11 millones No, pero será Santiago Este Pero Santiago debe recibir casi 200 millones de pesos en la ciudad Es una locura muchacho Pero es Es lo que vuelvo y digo para recapitular en el comentario El jueguito de los asesores que el MAP ya envió una comunicación a nivel nacional No cojan el mismo jueguito que en otras dependencias y ministerios de este estado Este gobierno debe organizarse mejor porque el presidente nos está convocando a una reforma fiscal y vamos como una manada rumbo al matadero mientras ustedes están nombrando asesores Así no La alcaldía de Santiago Así no Si la necesita que la nombre No, 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 no Es que eso funcionaba sin esos asesores que entraban Yo te estoy diciendo Es que funcionaba sin los asesores que han nombrado Yo no creo que esos puestos se estén adicionando Hermano Usted puede creer lo que a usted le dé la gana Usted puede creer lo que a usted le dé la gana Eso puestos tiene que estar ahí Le estoy diciendo Le estoy diciendo que son los puestos que están en el organigrama Es que no puede nombrar más asesores Aunque no había que asesor yo nombré dos, diez más horas ¿Y quién se lo permitió? Es que se lo están permitiendo Pero eso hay que llevarlo a sala, viejo Hermano Ellos tienen la mayoría que están callados ahí de fuerza del pueblo y del PLD y de otros partidos minoritarios ¿Por qué tú te vas a decir a mí que la alcaldía de Santiago recuperando lo que invirtieron en la campaña Porque no debe ser Ese es el de su papel Entonces estos partidos políticos lo que son son un reguero amañoso Sí Usted puede decir lo que usted quiera de los partidos Yo le estoy hablando de los asesores que de manera irregular están nombrando Es que para tú nombrar asesores de manera irregular tienes que llevarlo a la sala Y si lo llevaste a la sala algún regidor de eso tiene que salir a decir algo Hermano se lo estoy diciendo yo Y están toca allá los regidores del PLD fuerza del pueblo y los demás partidos Eso es el problema de ellos No, no, no eso es el problema de ellos el problema de nosotros No, no, no el problema mío es decirse Ellos tienen que ir a jugar a su papel ahí dentro Es el problema de ellos si no lo juegan el papel mío es decírselo No, 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 tienen que ir a jugar a su rey y a jugar a su papel ahí Eso es el problema de ellos Al menos El problema mío es venir a decírselo a él Al menos que no sea Es incorrecto nombrar un incumbente y nombrarle de una vez tres asesores Pero si el puesto está ahí Es que no es el puesto el problema mío El problema mío son los asesores Pero es lo que te estoy diciendo pero si los asesores están ahí para nombrar tú tienes que llenar esa matrícula Mentira ¿Cómo que no? Fueron creados ¿Cómo que creados? Creados para nombrar compañeritos Para nombrar compañeritos ¿Y qué tantos asesores necesita él? Eso es lo que estoy diciendo ¿Qué tantos asesores? Si eso funcionaba sin ellos Te estoy diciendo Están ahí Bueno